Hola amigos, soy Michelle y me encuentro aquí con Freddy Chicas, dueño de la compañía Fits4. Michelle, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Muy bien, bienvenido, mi amor. Gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Feliz de tenerte aquí y que me dejas algunos detallitos. Dime, ¿qué es Fits4? ¿Qué es esto? Bueno, Fits4 es un concepto nuevo que tenemos de personal training y servicios de fitness. Básicamente, estamos queriendo cambiar muchas cosas que han venido en el mercado hasta ahora. Queremos llegar a tu casa, queremos llegar a la casa de la gente e incorporar el concepto de ejercicio al estilo de vida de las personas. Nosotros estamos buscando un cambio integral. La idea no es solamente bajar o subir de peso, sino que las personas puedan adquirir hábitos saludables de cómo llevar un estilo de vida que les permita mantener su peso como ellos quieren. Entonces, tú me estás diciendo que ustedes van a la casa de la persona e inmediatamente tú entras a la casa de la persona. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué tú haces? Bueno, lo primero que hacemos es asegurar que esté en un ambiente que le permita llevar su proceso a donde lo quiere llevar. Entonces, si la persona, por ejemplo, quiere bajar de peso, yo me aseguro de que en su alacena y en su nevera solamente hayan cosas que estén llevando a la persona a ese punto. O sea, cosas saludables que le permitan estar funcionando muy bien y ver los resultados que la persona quiere. Me encargo de sacar todas las cosas que no necesita de casa y lo más importante... Lo más importante, me voy con ellos al supermercado y hago el shopping con ellos porque me gusta enseñarle a la gente a que empiece a leer las etiquetas, a que empiece a saber qué es lo que tiene que comprar para que de esa forma la gente pueda empezar a hacerlos por ellos mismos, que no tengan que estar arrepentiendo de mí, sino que ellos mismos puedan ir y puedan hacer siempre la mejor decisión frente a las cosas que compran para su casa. ¿Tienes algún material como libros o folletos que tú le entregas a las personas cuando tú las vas a atender? Sí, usualmente entrego un material para las personas de acuerdo a cada caso, de acuerdo a los objetivos que esté buscando cada persona. Mucho material de soporte para que la gente entienda la importancia, por ejemplo, del dormir, la importancia de comer, la importancia de hacer buenas decisiones a la hora de comer afuera. Hay unos libros que estamos trabajando que son bien llamativos porque le muestran a la persona cuánto se puede comer en un plato muy sencillo en cualquier restaurante y qué tanto daño le puede hacer para su proceso que lleva durante toda una semana. Es más que todo para ser muy consciente a la persona de que este proceso es un proceso que lo tiene que llevar muy bien llevado y que tiene que sumar muchas cositas para que vea los resultados que quiere. Hay que hacer sacrificios, ¿no? Sí, pero realmente es aprender a llevar las cosas con moderación La moderación es algo que yo hablo mucho con mis clientes de no es sacrificarte y no volver a comer nunca las cosas que te gustan sino es aprender a balancearlas, a aprender a hacer ejercicio, a aprender a sacar un espacio del día para dedicarte para ti, para cuidarte, para liberar un poquito de todo ese estrés que generamos en el día y para estar en paz, en armonía, que es lo más importante. Que es lo más importante. O sea, tú me quieres decir que en pocas palabras yo no tengo que ir a ningún gimnasio y yo voy a lucir divina. Vas a lucir como tú quieres. Lo más importante, vas a aprender muchas formas diferentes de hacer ejercicio. No solamente tenemos que ir al gimnasio. Florida nos ofrece muchos espacios espectaculares para hacer ejercicio, parques, sitios afuera donde podemos hacer unas rutinas espectaculares de muchas formas diferentes. Enseñarle a la gente que con cosas tan sencillas como coger su bicicleta e irse a correr su bicicleta puede hacer un workout como si lo hiciera en el gimnasio y empezar a desconectar ese concepto de que si no hay gimnasio no va a poder cambiar. Exacto. El gimnasio en este caso lo tomamos como un complemento mas no es el centro de todo el proceso. ¿Cuántas veces a la semana tú irías a la casa de ese cliente para llevar un control? Básicamente nosotros lo que hacemos es una vez hacemos toda la evaluación inicial yo hago un plan de trabajo con la persona y establezco cuántos días vamos a estar. Nosotros tenemos la ventaja que nos podemos ajustar a cualquier presupuesto que tú tengas. ¿Qué significa eso? Tu presupuesto es bajito entonces yo lo que hago es tratar de organizar las sesiones lo mejor posible para que los días que tú no estás conmigo tú puedas seguir haciendo las tareas que yo te voy a dejar y que tú puedas seguir viendo resultados. Si tu presupuesto es un poquito más cómodo yo te puedo obviamente ver más días y igual vas a ver los resultados que tú quieres. Nosotros estamos haciendo controles una vez por mes donde yo te peso, te mido, tomo tu porcentaje de grasa y me siento contigo y evalúo toda la parte nutricional en donde yo reviso cómo comiste, en qué horas comiste, si me dejaste muchos espacios sin comer, si estás desayunando o no. Este hombre le revisas el alma. Entonces, la idea es que vamos haciendo ajustes y en la medida en que vamos haciendo esos ajustes cada vez las cosas se van viendo mejor y tú vas viendo más resultados en tu cuerpo y te vas sintiendo mucho más cómoda con el proceso. Muy interesante, de verdad que sí. Gracias. ¿Al número de teléfono donde se puedan comunicar contigo? A 321-527-9227 o a mi página de internet que es www.fit4.com. Ok, muy feliz de toda esta información que nos ha entregado. Muchas gracias. Y te agradezco que estés aquí en Entre Nos, Freddy. No, Michelle, encantado. Y espero que no sea la primera vez. No, seguro que sí. Muy amable. Nosotros seguimos aquí en Entre Nos.